Música Hola que tal y bienvenidos a su Gamer pasión por los videojuegos Muy bien señores en este pequeño video les voy a enseñar algo muy importante Para todos los seguidores, fans, acérrimos, simpatizantes también porque no Coleccionistas del jefe maestro de Halo De ese universo tan extenso, millonario, divertido, entretenido, futurista Que es el Master Chief Hemos visto entregas, la primera entrega pues en Xbox, PC primero en Xbox Nos hemos encantado con Halo 1, Halo Combat Environment Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5 y se viene Halo Infinity para la Xbox Series X Que estará a fin de año Entonces que les recomiendo, bueno en las clases de digamos descubrir el universo de Halo Descubrir el vasto universo, su historia, los Covenant y todos los enemigos ¿Cómo se originó esta arquitectura del Halo? ¿Quién es el jefe maestro? ¿Quién es el Spartan 117? ¿Cómo se originaron las razas extraterrestres, las razas alienígenas? Los mundos, las armas, las naves, la arquitectura, todo, todo, todo lo que significa Halo Lo podemos encontrar en la guía oficial de Halo, se llama Halo Mythos y aquí lo tengo Aquí está señores, Halo Mythos, un libro de pasta gruesa, pesadito, grande, así que lo pueden ver, grandecito Y está todo, aquí está, es el libro oficial de Halo, está toda la historia de Halo Y está ilustrado, 100% ilustrado, donde lo dice pues toda la historia, aquí está, Halo Acá hay más historias, ilustrado y también nos indica pues este, los enemigos y todo lo demás Voy a sacar un poco para que se vea mejor Ahí está Entonces todo esto está, mira por ejemplo, aquí Increíble, ¿verdad? Perfecto, sensacional Halo Mythos, ¿cómo lo consigues? Bueno, aquí en el Perú lo puedes encontrar en buscalibre.com Te logueas, lo pagas con una jeta de crédito y te lo traen en máximo 10 días Esto recién me acaba de llegar por esta aplicación, este, buscalibre Y su precio me costó alrededor de 119 soles 119 soles Inclusive hay ofertas en donde cuando di 119 soles salió la oferta que estaba como 94 soles O sea, menos todavía, ¿no? 94 soles menos Así que ustedes pueden ser los oportunados, loguearse, pagarlo con su tarjeta de crédito y tener el Halo Mythos Totalmente en español, ojo, en español, el Halo Mythos, pasta gruesa Ahora, si ustedes están en otro país, ¿no? Ahora, yo no sé si buscalibre también pueda llevárselo a otro país No he hecho esa prueba, porque obviamente como es de Perú, obviamente llega a Perú Obvio, no sé si esta aplicación, esta página web lo lleva a otros países, no lo sé Pero lo pueden encontrar sino en Ebay o Mercado Libre Pero eso sí, busquen la opción en español, ¿no? Ahora, si ustedes quieren inglés, pues también hay en inglés, obviamente Pero bueno, estamos en Latinoamérica Y en español es, obviamente, se va a entender mucho mejor, ¿verdad? Halo Mythos Para todo amante, seguidor de Halo Debe tener, pues, la guía oficial del jefe maestro, ¿no? Y en lo que le gusta la literatura, le gustan los cómics Le gusta leer, le gustan las novelas gráficas Entonces aquí está, a prueba de ello, también está aquí El Halo Mythos Podemos tener todas las cuestiones de lectura necesarias Y siempre es necesario una novela también gráfica, futurista Y mejor aún, todavía si es inspirado, bueno, mejor aún si es referente A los cánones de un videojuego, ¿no? Halo Mythos Hecho por la gente de 343 industrias Voy a mencionar, es un fanazo pequeñito Vive la gran historia del universo de Halo por primera vez Desde el reinado de los majestuosos foreigners Hacia incontables milenios Hasta la lucha de la humanidad Contra las fuerzas alienígenas del Covenant y los Flots Esta es la guía oficial sobre los 10 millones de años de historia de Halo Escrita por el equipo de expertos de 343 industrias Ilustrada con más de 50 pinturas a todo color Y empieza así, ¿no? El inicio de la transmisión Aquí está, el inicio de la transmisión Empieza así Soy curator, me dedico a observar y registrar información desde agosto 21 del año 2554 He estado categorizando los registros encontrados en la instalación Foreigner, conocida como el ARCA El tiempo estimado para completar la tarea es de... Ufff... No sé cómo sale este número, la verdad El Rubicon ha partido y yo sigo aquí sin la capacidad de hablar Estoy condenado a observar acontecimientos distantes a través de enlaces de datos de una sola vía Y de sensores pasivos Así que me dedico a observar y registrar información A través de los sensores remotos del ARCA, escucho su voz Ella promete la salvación pero me encuentro demasiado lejos Y no puedo responderle tan lejos que es imposible ceder ante la tentación Esta prisión me otorga la libertad necesaria para rechazarla y no perderme Seguiré con mi tarea, conservaré lo que he encontrado El conocimiento no le pertenece a ella Soy curator, no lo olviden Él es el encargado de narrar los acontecimientos de Halo Él es el curator Condenado solamente a observar y narrar todo lo acontecido En esto lo que se dice pues Halo mitos El jefe maestro ¿Quién es el jefe maestro? Acá está señores En Halo mitos lo vamos a encontrar Así eres seguidor de Halo Tienes que tener Aparte de esto de Halo mitos también hay otros libros Hay otros libros también de Halo dedicados a Digamos Tener en cuenta los orígenes El canon La esencia de Halo Al igual que otros videojuegos también tienen sus libros También tienen sus libros Pero obviamente pues voy a empezar con el que más me encanta Porque yo soy un seguidor y un fan de Halo ¿No? Halo mitos Así que bueno señores Ya están todos notificados Si quieren sus Halo mitos Ya saben dónde encontrarlo En Buscalibre.com en Perú En Ebay En Mercado Libre También en otras páginas web Se lo llevan directamente de su casa Su precio aquí en Perú Para en Buscalibre 119 soles Lo pueden encontrar también en 94 soles Depende de la oferta Como se ve Así que Vayan Además Si no decidió dejarlo De repente eres coleccionista también Y lo espero Pues obviamente Ahí está Un bonito libro La verdad Bonito Está bien hecho Tiene buena pasta Brilla Miren Brilla Está bien hechicito Ilustrado Páginas buenas ¿No? Y lo mejor Todo es que huele nuevo Huele nuevo Pero ¡Wow! Huele delicioso ¿No? Bueno señores aquí está Halo mitos Ese es mi pequeño aporte Para ustedes Si de repente están buscando algún Libro De videojuegos Y si es de Halo Mucho mejor Aquí está Halo mitos Bueno yo me despido Con más información del mundo del videojuego El mundo que te apasiona En otro próximo video No olviden visitar mi página web Uy se me va la voz No olviden visitar mi página web Y mi fanpage No 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 ¿Qué estoy hablando? No olviden visitar mi fanpage Y mi instagram Y lo puedes encontrar como Siu Gamer Muchas gracias por su atención Yo me despido hasta otro próximo video Yo soy Siu Gamer Y conmigo será Hasta la próxima Así que me voy A leer Porque falta Recibo empezar A leer Todo lo que es La guía oficial De Halo mitos Bien por mi Bien por mi Bien por mi Lo quiero Gracias Nos vemos Bien por mi